Buenas hijos de la Pachamama, bienvenidos a un nuevo video de Cloud.7 Hoy es viernes, pero hoy no es cualquier viernes, es un viernes especial Ya que esta semana fue el tema de la Haya entre Bolivia y Chile También se vio al presidente de Bolivia decir que Antofagasta era, es y será de Bolivia Por lo que estando en esta misma ciudad, en Antofagasta, decidí salir a preguntar a la gente de esta misma ciudad ¿Qué opina al respecto? Si es que le dan una salida al mar a Bolivia por esta ciudad O simplemente no Y esta fue su opinión, vamos a ver este video y no olviden suscribirse a mi canal que es totalmente gratis Vamos hijos de la Pachamama Me parece que eso ya está zanjado a través de los tratados internacionales y por lo tanto no hay ninguna obligación en nuestro país para armar, ni mucho menos entregar territorio Eso ya está zanjado ¿Usted le daría? ¿Yo no? ¿Yo o no? No 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 Porque se ríe yo salir volando de aquí ¿Por dónde oigan ir a? Porque yo llevo 56 años aquí Si le damos el pase a Bolivia, lo primero que van a hacer es sacar a todos los chilenos del sueño. Sí. Y a dónde va a generar uno ahora a esta edad que está aquí. Sí. Yo opino que no debemos dejar que sea en vano el derramamiento de sangre que hubo por nuestros patriotas, pero sí también tengo en contradicción el tema de que esto va a ser un lamento, digamos que eterno, mientras que no se solucione ese problema a nivel local e internacional. Va a ser eterno. Tal cual como dice la canción de Don Ani Tofler, un lamento boliviano. ¿Usted está de acuerdo de que a Bolivia le den mar por antofagata, por ejemplo? ¿Usted acaba de antofagata? Sí. No, no estoy de acuerdo porque siento y considero que ha pasado mucha agua bajo el puente y ya como para que reclamen por algo que más hace muchos años. Ah, ya. O sea, ¿no está de acuerdo que le den mar a Bolivia? No, no estoy de acuerdo. ¿Pero vive actualmente en antofagata? O sea, estoy radicado, pero hace ocho años que vivía en Calamá, también la misma. Ah, ya. ¿Está de acuerdo con darle más a Bolivia por antofagata? No. No. Es un tratado que hay que respetar. Sí. Es un tratado que hay que respetar. Sí. Ya. ¿Por antofagata a lo mejor? ¿Y por otra ciudad tampoco? No, no estoy de acuerdo. ¿Usted es de antofagata, cierto? Sí, soy de antofagata. Yo creo que más que darle mar a alguien, en realidad, yo creo que todos tenemos derecho al mar, ¿cierto? Sí. Porque el mar no tiene dueño, todos somos seres humanos y esto de la diferencia de países y nacionalidades es solamente una intención del ser humano para poder discriminar. Entonces, yo creo, como especie humana, todos tenemos derecho a la tierra y al mar. O sea, ¿Chile debería darle mar a Bolivia en poca palabra? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya. Eh, no. Yo siento que es una patudez. No sé qué estaba pensando el presidente Boliviano y no estoy segura, tengo que confirmarlo, pero al parecer Bolivia todavía no existía. Cuando yo tenía el límite declarado en la funda, que no, no corresponde. Porque fue ganado... No. 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 No corresponde darle mar a Bolivia. Siempre lo vamos a tener a los vecinos fijándose. Van a llegar más generaciones y van a seguir pasando lo mismo con los presidentes de Bolivia, ya que finalmente ellos manejan este tema por un interés político. Eso es lo que yo creo. ¿Pero usted estaría de acuerdo que le den mar a Bolivia por aquí? No, no creo. Pero además, ellos ya gozan de bastante beneficio. De hecho, el antepuerto, en Arica, ya ellos ahorran como 100 millones de dólares anuales por la entrada de 300 camiones diarios al antepuerto. Ellos ya gozan de mucho beneficio que su lado no ofrece. Pero no. No me parece la verdad. Un diablo totalmente. Se luchó por esta tierra. Una consultación como dice... Bueno, ya volvió. Pero Evo Morales solamente quiere mantener el poder. Se quiere estar siempre a ser presidente. Nada más que eso. Es política. Política de él. Bueno cabros, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal acá abajito que es totalmente gratis. Tienen que activar la campanita para que vean los próximos videos que van a seguir saliendo. Cuando suba otro, obviamente. Subo videos casi todos los domingos. Y este fue un caso especial porque el día viernes fue el caso de la Arica. Así que muchas gracias por haber visto el video. Denle me gusta si les gustó obviamente. Y nos vemos en un próximo video. Adiós, hijos de la Pachamama.